aviso importante última oportunidad amigos que cobran la pensión en la tarjeta de banamex city banamex recuerda se va a realizar el cambio hasta el próximo 31 de enero esta sería la fecha límite esto a nivel nacional a excepción de la ciudad de méxico y estado de méxico entonces amigo si recibes actualmente el pago de tu pensión en el banco panamex tienes hasta el 31 de enero cinco días más para que se cierre el cambio de tarjetas y te entreguen una nueva de el banco de el bienestar recuerda que a partir de que recibas tu nueva tarjeta al siguiente bimestre vas a estar recibiendo ya el pago de la pensión en esta nueva mientras tanto no recibas tu nueva tarjeta no vas a tener problemas tendrías que estar recibiendo tu depósito en el mismo banco donde actualmente te están depositando entonces amigo checa cuándo dónde y a qué hora te toca recoger tu nueva tarjeta entra esta página que te voy a dejar aquí debajo en la descripción te dejo el link en los comentarios también para que puedas acceder de manera directa si eres adulto mayor esta es la página y ahí también te voy a dejar el link para personas con discapacidad agregas tu curve das clic en no soy un robot y después clic en el botón buscar y listo te va a aparecer el mapita la dirección exacta la referencia el lugar y la hora y la fecha en la cual tendrás que recogerla entonces hoy estamos a 26 amigos jueves solo quedan 5 días hasta el martes 31 de la semana entrante por favor ten presente que si no recibes antes de esta fecha tu nueva tarjeta pudieras tener alguna dificultad con tu próximo depósito entonces por favor haz todo lo posible para poder recogerla y bueno amigos hasta aquí la información si fue útil este vídeo por favor regálanos un like y no olvides suscribirte es totalmente gratuito de esta manera youtube te estaría notificando cuando subamos nuevos vídeos activa la campanita de todas las notificaciones también es totalmente gratuito youtube te va a avisar te va a enviar en tu celular a través de un mensaje una notificación cuando subamos las próximas fechas de pago próximas fechas de entrega de nuevas tarjetas próximas fechas de cambio de tarjetas de los otros bancos que quedan pendientes próximas fechas de incorporación y registro a la pensión para los nuevos beneficiarios que cumplan sus 65 años entonces es importante que te suscribas y de esta manera estarás mejor informado comparte el link de este vídeo con tus amigos y conocidos para que ellos se enteren de que ya es tiempo ya se acerca la fecha límite 31 de enero para los que cobran actualmente en una tarjeta de city banamex o como lo conocíamos anteriormente banamex el banco nacional de méxico para ahora sería todo regálanos un like y nos dejas tus dudas y comentarios si es que las tienes hasta pronto adiós ys listo Gracias.